hola gente estamos en nueva nueva vídeo de reacción es un tema de castorca fit miranda se llama loneri no tengo idea de quiénes son ni idea del título y qué significa bueno gente espero que me sorprendan y vamos en tres dos uno y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!